Música Las calles están repletas de ilusiones Bueno, nuestros productos son en su mayoría maquillaje, también tenemos perfumería Son cosméticos, maquillajes muy naturales y sobre todo que tenemos productos en el área profesional del maquillaje Que muchas veces no se encuentran en otras líneas, como por ejemplo nuestros correctores Corrigen cicatrices, corrigen rastros de acné, etc Bueno, Bellísima tiene en el mercado tres años, tenemos tiendas en TOTUS, en los Mega Plaza también Y nuestra línea es realmente cómoda, es económica, no es tampoco muy caro Y nuestros perfumes son iguales a los del mercado, en comparación con otras líneas también Música Nosotros tenemos una organización que se llama Asociación de Agua Juarmicuna Quiere decir las mujeres tejedoras Entonces este grupo de mujeres tejemos con la artesanía de telar Trabajamos cuadros, trabajamos correas, trabajamos de diferentes diseños que nos quieran pedir La persona que quiere comercializar Nosotros tenemos ya iniciado como dos años, para tres años Cualquier persona que quiera hacernos este pedido de estos trabajos Estamos llanos de hacer el servicio Y nos digan el diseño que quieran ellos obtener Somos productores de productos artesanales Nos llamamos Manos Creativas de Comas Nos conocimos en una feria y ahí fue motivo para reunirnos Los que participamos en la feria y decidimos agruparnos en una asociación Y así fue como se inició Manos Creativas de Comas Vamos a tener dos años Somos 30 artesanos que estamos agrupados en las diversas manualidades que hacemos Como organización, como una asociación ya estamos participando en ferias Así que en eso está motivo para poder ir creciendo Y poder ofertar también nuestros productos a nivel internacional Ya tenemos relaciones con Europa, Estados Unidos, Argentina, Chile Y estamos en ese proyecto de poder sacar mercadería al extranjero Y estamos en ese proyecto de poder sacar mercadería al extranjero